de todos los tiempos. ¿Yo? Yo no hice ni madres, cabrón. Yo no hice ni madres. Oigan, con los letras me iría bien bien. Pero sí, está bonito, ¿no? Está bonito el setup. Miren nomás. Miren qué chingón, qué bonito. Hola, Quackity. Ya viste que AMLO es de los streamers más vistos de la edad. Oigan. Cara con lengua de dinero. Oigan. A ver, no es broma, ¿eh? No es broma. No es broma. Amigos, yo le quiero ganar en views a AMLO. Licenciado, ese es su mejor setup. Estremear en el baño es lo mejor. Se ve bien chido y no se vaya a andar cortando con las tijeras, licenciado. Te vale verga, te vale verga como yo me corte, ¿no? Perdón. Amigos, AMLO ya hace streams. AMLO ya hace streams. Ahora bien, yo, la verdad, yo no lo pensaba hacer, pero no estaría mal, amigos. No estaría mal invitar a AMLO a QSMP. No estaría mal, ¿eh? Yo creo que AMLO daría mucho a la serie y AMLO sería muy bueno en QSMP. Imagínense. Imagínense. Entra a la serie y dice Rubius, te voy a pedir un favor. por favor, no me destruyas el huevo porque lo quiero mucho. Lo quiero yo mucho. Te voy a pedir que no que no me hagas nada. Imagínense. Oigan, AMLO, 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 AMLO habla inglés. Hay videos de AMLO hablando inglés. AMLO, AMLO hablando inglés. Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a buscar un video de AMLO hablando inglés, amigos. Ok, ok. ¿Qué es esto? Escúchenlo, escúchenlo. Sé que has sido muy bueno en no intercambiar en el Banco Central. A ver. Ya, deja que hable, don. Sí, pero mire. No. Soy respetuoso. No, AMLO, no. Yo quiero un video de AMLO hablando inglés. AMLO, no hablo inglés. Los mejores presidentes no lo hacían. ¿Cómo, AMLO? AMLO. Háblolo y ve. Dice, hablo que no habla inglés porque los mejores presidentes no sabían. No, no lo hacían. ¿Qué onda, AMLO? AMLO aclara por qué se pudo titular de la UNAM sin el dominio del inglés. AMLO. En reunión bilateral traducción. No te preocupes, AMLO. No te preocupes. En el primer servidor multilingüe de Minecraft te tenemos un traductor automático, AMLO. No vas a necesitar saber inglés, AMLO, para hablar con los demás. Qué bendición. Gracias a Dios. Este, AMLO, AMLO, entonces, AMLO, no hay clips de AMLO hablando inglés. No hay clips de AMLO hablando inglés. Pero imagínense, imagínense, estaría chido. AM, AM, Wilbur, AM, I think, AM, you are, not nice, for, AM, AM, not giving Talula, tu cuaque. Imagínense, híjoles, qué chingón, la verdad, estaría bien que AMLO entrara a QSMP. Claro, yo no sé si él quisiera, pero le extiendo la invitación oficial, AMLO. AMLO, felicidades, felicidades AMLO por aparecer, por ser los, de los dos top 10 streamers, AMLO, qué chingón, qué chingón. Bueno, en fin, me invitaron a una pequeña fiesta.